Todo está listo para evitar hechos lamentables en esta Navidad 2021. A partir del 1 de diciembre, diversas acciones se estarán desarrollando en todo el territorio en el marco de las fiestas de fin de año. Vamos a estar preparados para dar respuesta para cualquier emergencia o situación que se presente con el uso indebido de pirotécnicos, abuso del alcohol, conducción temeraria, incendios forestales, rescate acuático o en carretera y cualquier otra eventualidad que se nos presente. Usaremos un mecanismo de coordinación interinstitucional que permitirá responder de acuerdo a competencias institucionales. Cabe destacar la prevención en el uso de pirotécnicos que se vuelve común en estas fechas. Para ello, las autoridades prevén desarrollar capacitaciones y otras acciones. De hecho, esta capacitación comenzó hace un mes atrás con el cuerpo de bomberos, se continuarán haciendo. Controles antidoping, monitoreo en lugares turísticos, verificación del cumplimiento de las medidas de bioseguridad y la defensa del consumidor, también serán acciones que se ejecutarán hasta el 2 de enero con más de 100 mil elementos de las diferentes instituciones. Desde los parques de Istu vamos a mantener siempre un aforo limitado para esta temporada alta. Estaremos con nuestros planes de verificación a efecto de garantizar el encontrar cualquier incumplimiento de la ley de protección al consumidor que pueda llevar a sanciones a aquellos proveedores. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.